Buenos días a los vecinos y vecinas de Lima Metropolitana. Mi nombre soy Larrea Teguis, soy regidora de Fuerza Social. En esta mañana yo les quería decir por qué Lima no puede parar. Solo voy a hablar de dos reformas fundamentales. La primera, la reforma del transporte. Ya estamos reornando el tránsito en Lima Metropolitana y vamos a seguir haciéndolo. Lo vemos en la avenida Bancai, en Tangna, en Canadá. Estamos haciendo que las personas que utilizamos el transporte público podamos llegar más rápido a nuestros destinos ganando más de 10 minutos o 15 minutos de nuestro valioso tiempo que lo podemos utilizar para otro tipo de cosas. Y la segunda reforma que también es muy importante es todo el programa de Barrio Mío donde estamos implementando a través de los muros y escaleras un mejor espacio, mejor calidad de vida para las personas que viven en las zonas más vulnerables de Lima Metropolitana. Por eso este 17 de marzo los invito a que marquen 40 veces. Gracias. Gracias.